Los hombres de Geodford les aguardan otras batallas. Si necesitas un hacha, puedes contar conmigo. Hay un pueblo al este de aquí, Kingsbury. Los hombres de Rued lo tomaron hace dos semanas. No descansaré hasta haberlo recuperado. Mis saqueadores y yo lo tomaremos. Ahorra fuerzas y acompáñanos en la batalla que nos aguarda. Osada propuesta. Si cumples con lo prometido, las lanzas de Geodford serán tuyas. Llevaré las nuevas a nuestra avanzadilla, Eivor. Ven cuanto puedas. Nos encontraremos allí. En la torre de la iglesia de Kingsbury hay un cuerno. Hazlo sonar cuando completes la tarea y sabré que has mantenido tu palabra. ¡Oh, mantendecido! ¡Eh, tú! ¡Danesa! ¿Tienes un minuto? ¿Te diriges a mí? Te hemos oído hablar con el alguacil y queremos luchar a tu lado. Estamos en deuda con Oswald, con su buen gobierno y sus buenas acciones. Gran noticia. Id a las ruinas al norte del castillo de Burg. El ejército se congregará allí. Antes de que vinieran los hombres malos, dijo que volvería, pero no volverá, pequeño. Estoy convencida. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No deberían verme en esta zona. Ahora a soplar el cuerno, señal de victoria. Doisval, pensé para hacer al cuerno, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El alguacil viene en mi ayuda. Espero que mantenga su promesa. ¡El cuerno! Hace mucho que no escuchaba su duda. ¡Salve, Danesa! ¡Aquí! He mantenido mi promesa al alguacil. Espero que hagas lo propio. La mía sigue en pie, sí. Theodfor luchará a tu lado contra el clan de Rued. Con tu ayuda, quizás salvemos Anglia Oriental. En el pasado, ese cuerno se usaba para reunir Firs en esta región. Puede que su sonido haga venir a algunos más. Bien. Lleva a todos los hombres dispuestos a luchar a las ruinas al norte del castillo de Purr. ¡Suscríbete! 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 Théodford ha respondido a la llamada. Me uniré a Finir en la avanzadilla. Gracias por ver el video.